Estamos entonces con Pablo de la Torre, quien es concejal por el partido Frente Renovador, que nos va a traer un informe de gestión en materia de salud que realizó el municipio a los niños que recién comienzan a concurrir a las escuelas. Lógicamente, Pablo de la Torre es el hermano del intendente Joaquín de la Torre, así que también un hombre que sabe mucho de la política del municipio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Gracias por haber venido nuevamente. Has estado en otro programa, creo que el año pasado. Sí, el año pasado. Septiembre del año pasado. Un placer recibirte, sobre todo también tu importante cargo dentro del municipio. Que nos cuentes un poco de qué se trata este informe de gestión que han realizado a los estudiantes. Porque sé que sos el responsable de la salud acá en el municipio. Sí, hace cuatro o cinco años. Cuatro años. Esto va a ser el quinto. Arrancamos con un programa, en realidad, de controles oftalmológicos de audición. O sea, llevamos el aparato y los aparatos y hacíamos los controles en las escuelas. Lo empezamos a hacer en primer grado. Y después, viendo que quizás estábamos llegando un poquito tarde, lo hicimos en sala de cuatro y cinco. Y en sala de cuatro y cinco fue interesante porque empezamos a ver que los chicos que estaban en sala de cuatro tenían alteraciones. O sea, escuchaban y veían bien. Y el problema no era de escuchar o ver bien, sino de comprensión del lenguaje. Empezamos a hacer estudios más profundos y empezamos a ver que el 40% de los chicos que van a sala de cuatro no comprenden o no pueden expresarse en forma adecuada. Esto en las escuelas públicas. El año pasado hicimos comparativo con tres escuelas privadas de acá de San Miguel, con unas dos parroquiales y públicas. 1.700 casos. Bueno, la diferencia es esa. Digamos, en el medio privado no había alteración del mismo test de compresión o poder expresar una oración. Y en el público nos daba un 40% alterado. Entonces, si decíamos, si en sala de cuatro estamos con un 40% de alteración de comprensión y expresión del lenguaje, quiere decir que estamos llegando tarde. A raíz de eso es que empezamos a pensar en todo lo que es la preeducación. O sea, desde los 45 días hasta la sala de tres. Después iría a la cuatro y cinco que es formal. Bueno, así que estamos con ese proceso. Yo me estoy juntando con gente que sabe mucho de educación a nivel nacional, provincial, de desarrollo social, estoy recabando datos. Que ahí me imagino, Pablo, se puede trabajar en equipo haciendo temas tan sensibles, ¿no? Muchas veces uno habla a nivel política nacional. El tema de niñez es un tema que... Por suerte ahí sí hay acuerdos a largo plazo. Yo creo que es uno de los temas que el país tiene que, de acá a 20 años, el tema de educación o preeducación es un tema que hay que ponerse de acuerdo. Pero durante 30 años no tocamos este tema. Hay que ir para este lado. Así que estamos con eso. Por eso Joaquín decidió crear una coordinación de primera infancia, niñez y adolescencia, se llama. Y lo que estamos viendo en realidad también es que todas las instituciones que hay en general, o la mayoría, no todas, las instituciones, ONG, fundaciones, organismos del Estado, hacen trabajo desde la niñez, pero quizás trabajan desde la problemática. O sea, tienen un problema, no sé, por ejemplo, adolescencia de drogas, de drogadicciones, y hay una organización tal que trabaja sobre eso. Lo que estamos nosotros tratando de hacer es algo preventivo. Claro. O sea, no llegar a eso. Para eso estoy ideando con la gente de Cooputus Informática un programa que va desde los 0 a los 18 años y que es un sistema de alarmas. Por ejemplo, sos en salud, nace Juancito, le tomo los datos y a los dos meses, si no se va a vacunar, me salta la alarma. Mirá. Entonces yo digo, bueno, Juancito, yo tengo que ir a buscarla a la casa o preguntarle por qué. Impresionante. Eso, la idea es con todas las áreas. Por ejemplo, educación. Faltó la escuela. Faltó la escuela. Una semana de sesión escolar puede ser, averigüemos. Entonces con eso estamos llegando. Hacen un seguimiento total, digamos. Exactamente, esa es un poco la idea. Qué bueno. Estamos armándolo, las distintas secretarías me están llevando las situaciones en las que debiera sonar la alarma. Y después que todas las instituciones educativas, culturales, deportivas, las secretarías, las fundaciones, las guarderías, todos, tengan conocimiento de este programa, donde ellos me vayan enviando a mí las alarmas. Claro, casi siendo voz médico, casi como una ficha médica donde se tenga la información de cada uno de los... Exactamente. Esa es un poco la idea y acá es algo totalmente preventivo. Nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno nacional ha invertido en temas sociales. Sí, no podemos decir que no han puesto plata en programas sociales. Lo que sí consideramos es que no los ha utilizado bien. Son como programas estancos, no hay ninguna coordinación de estos programas, no hay ningún seguimiento serio de estos programas, y los resultados están a la vista. Tenemos los ni-ni, los que ni trabajan ni estudian, y después aparece ahora el programa Progresar, y aparecen distintos programas, y en definitiva decimos, sí, se está gastando, pero los resultados están a la vista. Por eso queremos pensar. Este programa, que vaya a los 0 a los 18 años, pensando en un Samuel de acá a 20, 25 años, donde estos chicos, cuando lleguen a los 18 años, que terminan el colegio, la escuela, lo que fuera, salga ahí y tenga ahí, bueno, yo quiero estudiar esto, o trabajar de tal cosa, o hacer lo que quieran. Y no que sea, o que hayan hecho una deserción escolar. O tengan problemas de salud. O tengan problemas de salud. Nosotros ahí hemos visto, por ejemplo, que los chicos que están en las cárceles, el 80% no terminaron la primaria. Es encaminarles un poco la vida, digamos, ¿no? Encarrilarles. O ayudarlos. Ayudarles a encontrar el camino. Quizás hoy esto se da, este contexto, se da por un tema de ausencia de familia, Pero sabes también, Pablo, que lo veo, lo veo también desde un lado afectivo, el sentido de, che, vos sos importante, estoy sobre vos, me interesa tu vida. Vos sabés que el año pasado solía ir a Plaza Miserere una vez por mes, a la noche, los viernes, ¿no? A un poco hablar con la gente que dormía en la calle. Porque están muy acostumbrados los que duermen en la calle a, che, todos quieren que me vaya, que no exista. Para la gente soy una molestia. Y un poco esa visita era, che, sos importante para mí, yo quiero hablar con vos, sos alguien para mí. Me parece que esa política va de la mano de eso. En el sentido de, ¿por qué faltaste a la escuela? ¿Por qué estás mal? Estoy con vos. Me interesa tu vida. No solo desde lo educativo y salud, sino también desde la importancia de la dignidad humana. ¿Te parece? Exactamente. Apectacular. Es exactamente lo que estamos buscando. La igualdad en serio. La inclusión en serio. Es un trabajo a largo plazo. Yo creo que, para mí, que soy un hombre de la medicina y me gusta diagnosticar y tratar enseguida, esto va a ser algo a largo plazo y no voy a ver resultados. Sí. Eso me va a costar, pero bueno. ¿Y dónde surgen estas ideas creativas? ¿Las has copiado de alguna ciudad? No, no, no. A ver, Joaquín volvió de Chile, se juntó con Daniel Arroyo, que fue ministro de Salud Social de la provincia, que está trabajando con el Frente Renovador. Bueno, y a raíz de eso, él le contó un poco cómo eran los programas sociales en distintos países. En Brasil son de una manera, en Chile son de otra, él está trabajando, Daniel está trabajando, en Uruguay de otra. Bueno, y a raíz de toda esa conjunción de distintos temas y tratos, cómo se trabaja el tema de la problemática social y dónde están los mejores resultados, es que fuimos, bueno, esto podría andar en San Miguel. Así que ahí estamos, armando el programa. Yo ahora estoy relevando datos. Estoy trabajando con un observatorio que me relevan los datos permanentemente de cuántos chicos hay de 0 a 45, de 45 a un año, de 1 a 2. Casi un censo de datos. Exactamente. Es como un censo, cuántos están yendo a la escuela, cuántos no, cuántos jardines maternales debiéramos necesitar según la población. Que de hecho, pensé acá en Trujui que no tienen jardines estatales, por ejemplo. Exacto. La gente de acá no puede morir, ¿no? La idea que estamos en deuda con ese tema a nivel público. El jardín, ¿no? Hay dos públicos, públicos dependientes de la municipalidad, dos que abrimos hace dos años. O sea, uno abrimos en el que pasó, el otro abrimos en el interior. Y la verdad es que un poco es este observatorio que me está relevando los datos y es un poco ver, bueno, cuántos jardines maternales necesitamos. Por ejemplo, en Mitra abrimos uno, pero para la población de Mitra quizás necesitemos tres. No lo sabemos. Esto confirma también que no sé si muchos distritos trabajan con relevamiento de datos, digo, muchas políticas públicas se hacen al tuntún, digamos, como se dice, a simple percepción. Bueno, yo que vengo de la medicina, digamos, para hacer un buen tratamiento primero tengo que tener diagnóstico. Pero no es normal, digo. No, está bien. Pero bueno. Che, ¿qué tal esto de trabajar en el consejo del liberante donde me imagino la actividad es mucho más tranquila que el ejecutivo? Bueno, a raíz de esto acabo de pedir licencia porque me parece que a Joaquín le pareció que era un tema que era más urgente de estar a raíz de los resultados y todo. Entonces, bueno, a raíz de estos resultados yo decidió crear esta coordinación y como yo venía estudiando y haciendo estos casos es que me designó a mí. Así que... Sí, el consejo es otra cosa. Más tranquilo. Es más tranquilo, es otro trabajo. Más de acuerdo. Es más de acuerdo de escuchar a la gente. Tiene también su parte importante. Pero bueno, yo he estado siempre más al lado del ejecutivo. Son perfiles. Exactamente. Y por ejemplo, esta iniciativa que se tomó con respecto a los más chicos y la salud de ellos, ¿la intentan trasladar desde otros aspectos quizás al resto de la sociedad de San Miguel buscando, no sé, quizás una mejora de salud o algún estudio que hayan realizado sintiendo que hay algo que mejorar, que sumar? En general, lo que estamos apuntando es más que todo a lo educativo, digamos. Me parece que hay dos cosas de esto que surge ya a medida que me estoy interiorizando de esto, me estoy interiorizando de lo que es la ley de minoridad. Pero yo te pregunto, ¿se puede parar cuando uno se mete en esos temas? No. ¿De dejar de crear, de pensar? No, la verdad es que no, hoy estuve con gente de la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Infancia, y yo le decía, mirá, estuve leyendo anoche la ley, aquel estudiándola, y habla un poco mucho, o mucho, que la ley lo que dice es que hay que trabajar con estos chicos, con la protección, promoción, prevención, etcétera, etcétera, pero desde la familia. Entonces cuando le pregunto, ¿qué programas hay para trabajar? Y me dice, la verdad, nada. Entonces, bueno, muchachos, si nosotros queremos realmente sacar a estos pibes adelante, lo primero que tenemos que vamos a ver es que tienen que estar comprometidos, que son los primeros en la familia. Nosotros podemos hacer una función tutorial, digamos, estas cosas, pero me parece que lo más importante es que la mamá y el papá o el tío o el güey, tienen que estar ahí al lado. La colaboración portas adentro es fundamental. Exactamente. Uno se pregunta muchas veces por qué estos resultados, ¿no? De alteración de comprensión y expresión del lenguaje que los pibes no entienden, ¿sabes? Y cuando, claro, vos empezás a ver el entorno familiar y quizás los papás no hablan más de 120 palabras. Entonces, si los papás, imagínate tu situación, tu papá de chico te enseñaron los colores, los números, las letras, te estimularon de una manera que eso a vos te generó que puedas entender a los 3, 4 años cualquier frase, digamos, acorde a esa edad, ¿no? Ajá. Hay un estudio científico y acá me dedico a la medicina, digamos, que es cuando vos naces, tu cerebro pesa 35 gramos. Ajá. a los 14 meses, o sea, al año y dos meses cuando vos tenés, recién empezás a caminar, ese cerebro pesa 900 gramos. 35 gramos, 900 gramos. Eso es, el 80% del cerebro, del adulto, está en esos 14 meses. Impresionante. Entonces nosotros tenemos que apuntar ahí. Porque después llegan a la sala de 4 y estamos, ya llegamos tarde. Entonces, tenemos que ir a la sala de 45 días de ambulantes a empezar a atacar ahí el problema y ahí el cerebro se desarrolla de dos maneras, que una es con la estimulación y con la alimentación. Entonces nosotros tenemos que hacer fuertes ahí. Te voy a decir una pregunta. Vos sabés que el primer plan social importante que hubo en Argentina, en Argentina, no, perdón, desde el 83 de esta parte fue el plan alimentario nacional, que por supuesto no tuvo ningún efecto. Después, de ahí en adelante, hubo muchísimos planes sociales. Yo creo que Arroyo debe tener una colección de planes sociales sabidos de memoria y que no dan resultado. Digamos, lo que uno ha escuchado en la historia, al principio, digamos uno que es peronista, es decir, es que no hay mejor política social que el trabajo y la vivienda. Vos de alguna manera, digamos, está claro de que no es responsabilidad del municipio la creación o por lo menos el crear un ambiente donde se generen fuentes genuinas de trabajo. Pero, vos pensás realmente que digamos, que la lucha a través de políticas sociales sin estar digamos, engarzado con una política nacional sostenida de eso. No, estos planes sociales sirven en una primera etapa. Estamos para, fue salir en un momento de una crisis como fue la del 2001, sirvió para una primera etapa. Después, ya tiene que haber esas cooperativas o esos planes que surgieron, después tiene que transmitirse en algo realmente productivo para la persona. Nosotros lo que vemos es que los tipos que empiezan a trabajar de repente y sus hijos empiezan a ver que el papá tiene un horario, que tiene compañeros de trabajo, eso es lo que dignifica, digamos. ¿Y eso pasó o no pasó? Nosotros acá tenemos un control estricto con el tema de las cooperativas, con los horarios, bueno, ahora estamos en un impas con el tema de las cooperativas, pero mientras que nosotros de alguna manera los controlamos sanamente con el tema de horario y esas cosas, vimos la primera parte fue productiva, estamos, ya te digo, gente que volvió a trabajar, que tenía un horario, que tenía compañero de trabajo, ellos mismos nos transmitían eso, ¿no? El tipo que realmente quiere salir adelante, que estuvo en la crisis de 2001 con quizás tres o cuatro años sin trabajar y de repente tenía esto y de repente generó quizás un hábito y después consiguió alguna changuita o algún laburo, eso se empezó a ver un poco. Ahora está estancado de vuelta, así está claro que empezó a haber problemas con el trabajo de vuelta, así que no sé, vamos a ver cómo se resuelve esto, no creo que haya ninguna crisis económica ni nada, pero sí que el país está, o lo que dicen los números es que está parado. Sí, Pablo, es difícil por ahí en algunas políticas trabajar en conjunto con el gobierno nacional, ¿qué tal es trabajar con los distritos aledaños? Porque me imagino que muchas de estas políticas son necesarias junto a el intendente Moreno, el intendente José C. Paz, porque los barrios son compartidos, por ejemplo Trujúy, ¿no? Sí, a ver, de alguna manera ya trabajamos. Yo lo que veo es que la gestión de San Miguel es muy buena, pero terminás importando problemas porque la gente termina viniendo... Es el bolsillo del payaso. Es muy difícil sostenerlo. Y nos pasa mucho, por lo menos en mi área que es el tema de salud, que hoy un 26% de lo que nosotros son de los distritos vecinos de Moreno y José C. Paz. Claro. ¿Se puede trabajar en conjunto? Sí, siempre, digamos, de alguna manera tratás, porque esto es lo mejor para la gente, para el vecino de San Miguel, de José C. Paz y de Moreno, digamos, nosotros independientemente de los colores políticos o lo que fuera, tenemos que pensar en la gente, ¿estamos? Entonces, a ver si hay una señora que no tiene para cama en José C. Paz para tener su hijo y que venga a San Miguel, no está poniendo... No, sin dudas. La idea no es poner atrás y no solucionar los problemas. Claro, para eso estamos. Sí, sí, para subsanar está muy bien, pero yo creo que a largo plazo es difícil trabajar. No, es muy difícil porque, a ver, vos, yo a fin de año hago un presupuesto para aquello, para el 2015 y, no sé, quiero, son 100 pesos quiero gastar para determinados temas y de repente viene el vecino del partido aledaño y me quiere sacar de alguna manera sacar el... El cubo para gente que es de San Miguel sino, bueno, yo me quiero tener acá a mi hijo, me quiero controlar o lo que fuera, me termina sacando parte de ese presupuesto que es para vecinos de San Miguel, que trabajaron en San Miguel, que generaron plata en San Miguel, pero bueno, siempre está ese tema de... La urgencia periodista, digamos. Bueno, escuchando a usted veo que como que se saltó una instancia, ¿no? O sea, saltamos de municipio a la nación. ¿Existe la provincia? ¿Cómo es? ¿De gobierno provincial me refiero? ¿Qué tema polémico? Bueno, yo creo que Joaquín es un hombre crítico del gobernador, sabe más que yo, tiene más datos que yo y más información. Sí podemos ver que quizás lo que son los hospitales provinciales, lo que son las escuelas, lo que son los comedores escolares, lo que es la seguridad dependen del gobierno provincial. Está, y creo que dije tres o cuatro temas que sabemos cómo funcionan. Terrible. Las escuelas, pareciera que lo único importante es el tema de los sueldos y sabemos que no es el tema importante de los sueldos, sino los resultados que yo decía antes, digamos. Sí, sí, que el muchacho se capacite. Exactamente, tenemos un problema con los alumnos, con las familias que van a esas escuelas, me parece que, o con la infraestructura de las escuelas, o sea, no estamos atacando ese problema y sí nos preocupamos por la paritaria en marzo, que está bien, hay que hacerlo, pero no es el problema, digamos, no puede ser que la provincia hable de educación una sola vez. Los hospitales de provinciales pasa un poco lo mismo, están de paro, por eso muchas veces nosotros terminamos atendiendo a los vecinos de otros distritos, la seguridad, bueno, ahora sacó este plan, pero ya otras veces ha anunciado planes y sabemos cómo terminan las cosas. Así que estamos un poco descreídos, ojalá que para la gente, por la patria, porque somos todos argentinos, realmente se mejore el tema de la inseguridad, pero bueno, también hay que decir que el tema de la inseguridad, hay una cierta responsabilidad, si querés, por el tema de no haber trabajado y actuado con el tema del narcotráfico, hoy en los barrios la inseguridad es violenta por el tema del narcotráfico, también. Y qué difícil volver atrás de esa realidad, ¿no? Es muy difícil, yo creo que, yo siempre soy un admirador de la madre Teresa de Calcuta y la madre Teresa de Calcuta que ha hecho un trabajo bárbaro, no, digamos, cuando vos ves Calcuta sigue igual, digamos, si, bueno, esta mujer que hizo tanto donde está y afuera, evidentemente es un granito de arena, porque la realidad de Calcuta sigue igual, me parece que nosotros tenemos que tener en claro eso, que podemos rompernos el lomo, pero es un granito de arena lo que podemos aportar. Espectacular, Pablo, muchas gracias por haber venido acompañando la gestión, sobre todo porque esto es por el bien de los vecinos de San Miguel. Exactamente, si no lo entendiéramos así nos tendríamos que ir. Sí, sé que es así por lo pronto la gente conocida del gabinete de Joaquín, así que gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitarme, pensé que me iban a hacer una pregunta deportiva. Sí, ahora fuera del aire te hacemos varias, sobre todo que salió, creo que es tu sobrino, ¿no? en la entrevista. Es el hijo de Joaquín, el único varón, tiene seis hijos, el único varón es Pepe que juega al rugby. Bien, como el padre. Como el padre. Tenemos que ir al informativo y luego seguimos con más la primera.